hola buenas noches escucha buenas noches cómo está quiero comunicarme con shirley por favor si me a nosotros somos de vecinas calientes ok y shirley hace hace tres días atrás bueno nosotros vendemos productos lo que pasa es que ella adquirió nuestros productos a domicilio y nosotros necesitamos saber después la dirección de su casa pues de su domicilio y pues qué productos sexuales son pero solamente quiero quiero saber la dirección de su casa por favor porque nosotros queremos mandarlos mañana bueno mañana es lo que haya pedido los productos que ya está pidiendo y aparte de eso también si tengo entendido ya que o mi hijo se iba a casarse en una semana y algo pues no y justo también queremos saber acerca de los strippers porque había 33 chicos disponibles para los strippers o sea ella te contrató para eso si yo me voy a casar en una semana pero ya está contratado para eso a usted usted es el novio mira y lo que pasa es que mira ella contra sí mira bueno le voy a decir que es lo que ella nos ha dicho que contrato que tiene con nosotros mira son tres strippers uno es un negro alto es macetón el otro un metro cincuenta y creo que te estás confundiendo amigo porque yo me encuentro trabajando ahorita en el hospital soy médico y se están confundiendo si es que tienen ustedes uno es del negro salchichón se llama negro salchichón el otro es de enfermera justo creo que le gusta justo me dijo de los médicos me dijo que le guste entonces uno es un médico que viene con jeringa con jeringa grande para domicrón ya lo que nosotros queremos saber es cómo vamos cómo vamos a hacer acerca de los strippers y los productos que nos ha bueno que adquirir pues no porque es uno también un muñeco inflable tamaño real versión advíncula y aparte son unos consoladores no sé son son dos consoladores pero quiero saber qué tamaño son uno es este no sé si de 15 centímetros el otro de 20 pues yo quiero justamente comunicarme con ella pues no en este caso como haría joven para yo poder comunicarme con ella sí mira lo que pasa es que aquí ella su novia pues no nosotros pedimos dos números por si acaso y lo que pasa que le estoy llamando el primer número y no me contesta no sé si lo tiene está durmiendo no sé y justo tenemos el otro número que nos ha dado es el opcional y le estamos llamando justamente este número para poder saber pues no acerca de los pedidos que ella ha estado adquiriendo con nosotros pero como te digo comunícate con ese número yo me voy a intentar comunicar porque si por favor la verdad es que es los tres strippers ya tienen confirmado la fecha ya ya tenemos ya todo programado el otro patita de stripper me dijo que jeringa quiere la grande la pequeña entonces yo también justamente quiero comunicarme con ella pues no entonces como haría en este caso para saber acerca de con su novia con su futura esposa pues no para hacer los productos pues porque yo también necesito por eso porque si nos vamos a pasar dentro de una semana y ella pues está optando por esto yo bueno no sé qué decirte tal vez no puede tal vez dar el lugar de su domicilio para poder enviar mañana mismo a ver el pedido fue hace tres días hace tres días y pues la verdad justamente para poder enviar justamente es mañana el envío que nosotros tenemos que dar el envío pues no somos una empresa una empresa responsable con muchos años con muchos años de experiencia siempre daño bueno siempre dando buenos productos y pues éste nos parece la primera vez que nos pasa la verdad de son pero como te digo me sorprende y me sorprende todo lo que me dijiste en todo caso comunícate con ella por favor porque yo no quiero hablar con ella y escuchan y bueno ni modo entonces tendré que comunicarme llamar una vez más allá para enviar los productos porque aparte de eso también me pidió unos retardantes y la verdad eso también quería saber un poquito más de la información pues no pues es ni modo tendré que insistir una vez más a ella y y también confirmar acerca de la fiesta de los strippers y acerca del negro también porque negro me dijo ¿para qué día exactamente? yo también tengo que confirmar eso pues no como 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 te repito ¿no? me apena todo lo que tú me estás diciendo y y oye estoy nervioso ahorita y y la verdad que no sé qué decirte amigo comunícate con ella porque ya yo ya no quiero hablar por teléfono ok amigo no se preocupe entonces ya ya mané ya viene la forma yo de comunicarme con ella y nada este va a ser bien disculpas por las molestias más bien de nada rompe matrimonio ya dale mano llámale llámale nada que tenemos que decir que es broma porque si no ya sabes siempre mantén si no queremos me está preocupando la aceptación chao la cagasta y me están diciéndome pues pues yo no quería pero así que tu llamada será transferida a una casilla de voz no no una vez tienes que llamar y mano unos momentos después ah que si que es una broma telefónica mano la firma ya la voy a llamarle dos o tres veces cuatro veces no sirve y tu llamada será transferida a una casilla de voz como se llama como se llama patita siempre mantén ay me olvido como se llama nos van a quitarle cargones y no 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 contesta contesta o tiene que contestar gente tiene que contestar a la firma aleja al aló 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 sumiri y la que pasa es que al es que me dió Esta historia continuará